Regalos, Macoya, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal en casa? Estamos bien, tratando de disfrutarlo lo más posible, porque como esto tiene que ser como es, no hay más remedio que estar aquí, pues tratando de llevarlo de la mejor manera posible, disfrutando de mi casa, que nunca tengo tiempo para ello, y haciendo cosas, pues ya sabes, las limpiezas esas un poco más a fondo, y descansando, y tratando de sacar un rendimiento a esto, que será únicamente personal, porque ya sabes, en lo económico, pues, nulo total, pero si sacamos rendimiento personal con descanso y reflexión y disfrute del hogar, pues ya está, lo daremos por bueno. ¿Cómo está afectando este parón a tu sector? Porque claro, tu sector no es de los que más oímos, por ejemplo, las noticias, la hostelería, tal, a tu sector en concreto, no sé si se ha paralizado mucho. Yo cerré el viernes 13, antes de que dieran el estado de alarma, yo cerré el viernes a las 3 y media, vi cómo se estaba poniendo las cosas y ya cerré, porque el cabrón en mi caso, total, yo no sé el que venda por internet, si a lo mejor está funcionando, pero en el momento que cierras la puerta, se para la caja y ingresos cero, claro, ingresos cero. En mi caso, habrá quien a lo mejor tenga venta online que pueda estar haciendo algo, pero en mi caso, cero patatea. Que quería preguntarte, tú tienes un sector también así interesante, digamos que son las bodas, los detalles de esos eventos, no sé si eso también se te ha parado mucho. Totalmente, yo no tengo venta online, mi venta es directa con el cliente, en el mostrador, y para licitación total, es más, yo tenía encargos hechos, que como se ha suspendido todo, se han suspendido bodas, bautizos, comuniones, todo se ha suspendido, pues mis proveedores tampoco me han podido servir, ellos estaban parados, yo estoy a puerta cerrada, los encargos que estaban hechos están parados, esperemos que todo eso luego se retome y lo recuperemos, supongo. Claro, al final, esos eventos, esperemos que con un cambio de fecha, todo siga adelante, ¿no? Esperemos, esperemos que no se les pasen las ganas de casarse, y que las comuniones tendrán que hacerse todo, todo quedó paralizado. Vosotros, Ana, sé que tú estás aprovechando estos días mucho para ser activa en redes sociales. Claro, es lo único que puedo hacer, es lo único que puedo hacer, tengo una gran colaboradora que es la novia de mi hijo, que como digo yo, es mi community manager de cabecera, y bueno, pues ahí estamos, hemos empezado a pedirle a las clientas que nos envíen fotografías de rincones de su pasa, con cosas que han comprado en Macoya, incluso gente que le han regalado cosas de la tienda, que nos pueden enviar sus fotografías, y estamos moviendo eso, bueno, pues por hacerle a la gente más entretenido, ¿no? El que se entretengan haciendo una foto bonita y la envíen, y en esas estamos, intentando mover mucho. Ahora mismo, suponemos que la gente tiene mucho tiempo libre, y aparte de ver todas las noticias del COVID, pues estarán entreteniéndose con el móvil, y estamos moviendo mucho el Facebook e Instagram, por regalos Macoya, quien quiera buscarnos, y quien quiera enviarnos las fotografías, puedo darles un número de WhatsApp para que me envíen las fotografías, si me permites que lo dé. Claro, por supuesto. Pues mira, es el 616994664, todas las fotografías que nos envíen, por supuesto anónimamente, yo no voy a decir quién me las ha enviado, de cosas que hayan comprado en Macoya, de cosas que les hayan regalado, pues bueno, una manera de tener a la gente informada y entretenida, y que sepan que regalos Macoya sigue existiendo. Hay un grupo ahora de WhatsApp, que es Yo sigo existiendo, en el que está Regalos Macoya, aparte de muchas otras empresas de León, y eso, yo sigo existiendo. Y en tu caso, Ana, con ganas de volver a la tienda, con ganas de retomar proyectos, de ponerte de nuevo al frente. ¿A qué te voy a decir? Se acostumbra uno a lo bueno muy fácilmente, eso de no poner el despertador por la mañana es un placer, te acuestas con otro relax, la verdad, pero hay que volver, hay que volver, evidentemente hay que volver, esto no puede ser para siempre. Sí, yo soy muy currata, soy creativa, soy ingeniosa, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el contacto con el público, el charlar con mis clientas, que son ya muchas de ellas amigas, y sí, con ilusión el día que pueda salir a la calle, con cierto temor, porque, bueno, habrá que seguir con muchas precauciones, pero sí, sí, con ganas, volveremos a poner el despertador con ganas. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar. Ya, ¿eh? Se acostumbra uno muy fácil. Pues bueno, Ana, pues muchísimas gracias, con ganas ya de verte en la tienda de nuevo y de retomar todos esos proyectos y esas cosas que tienes pendientes y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Lo mismo para ti y salud, sobre todo. En este momento es lo más importante, salud para todos. Y un abrazo a esas familias que están perdiendo a sus seres queridos y que no pueden ni siquiera acompañarles. Es terrible, la verdad, lo que estamos viendo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y a León TV. Gracias a todos. Y a León TV. Gracias.